Sí, con el transcurso que yo tengo con ustedes, pues he podido avanzar mucho en mi canal y gracias a que ustedes me han estado ayudando, apoyando en ver mi canal pues les doy muchas gracias por todo lo que han hecho por el, no por el trabajo, porque yo no les menciono que soy yo muy bueno para esto pero gracias a que ustedes han apoyado mi canal y primeramente gracias a Dios porque por él tenemos vida y al tener vida pues uno puede hacer las cosas que a uno le gustan si no tuviéramos la vida, pues no pudiéramos hacerlo y le doy gracias a Dios porque la tengo y puedo hacer lo que me gusta y le doy las gracias a él y le doy las gracias a ustedes por apoyar mi canal para que yo pueda seguir trabajando en esto que me gusta y ayudando a ustedes para que ustedes puedan seguir pues aprendiendo a cómo reproducir las plantas, a cómo cuidar de ellas para que las mantenga muy bonitas y déjenme decirles que gracias a ese esfuerzo, se puede decir, digo les puede decir esfuerzo porque no es fácil para mí hacer estos videos como yo les menciono desde el principio cuando comencé con estos videos yo no soy una persona que sea hablar en público yo no soy una persona que me puedo desenvolver en público pero gracias a que con el tiempo he estado trabajando en esto me cuesta mucho trabajo como les menciono y pues el ánimo que me da de que ustedes me sigan de poder, de que ve mi canal de que algunos me han mencionado que han aprendido con la enseñanza que les doy en cuanto a cómo sembrar, a cómo reproducir, cómo cuidar y eso me da ánimo a seguir adelante y pues también me da ánimo a que yo pueda desenvolverme a medio desenvolverme en hablar en cámara y gracias a ese esfuerzo y gracias al apoyo de ustedes me hice acreedor ya hace tiempo ya hace tiempo que me hice acreedor de una placa que no se las podía yo no se las había podido mostrar no sé, será por me da la pena yo soy una persona muy tímida aunque ustedes pueden decir no, no, no es tímida pero yo soy una persona muy tímida pero era muy tímida pero gracias a que todo el tiempo estoy haciendo esto pues ya estoy medio quitándome lo tímido y me daba pena enseñar este este regalo que me hicieron de esta placa porque como les menciono yo soy no sé no quería presentarlo porque no sé si iban a pensar que presumiste a Chuyín porque se ganó esta placa no, 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 no es así gracias al como les menciono gracias a Dios de que tenemos la vida y gracias al esfuerzo de ustedes por ver mi canal y por apoyarme por eso puede ser acreedor de este esta bonita placa que ya tengo con ella desde que hice los cien mil los cien mil suscriptores o seguidores y esperamos que lleguemos al millón ¿verdad? poco a poco yo sé que no no es tan fácil hay mucha competencia en en todo lo que es las plantas pero gracias a que ustedes me apoyan no sé por qué no soy una persona muy buena para esto pero ustedes son unas personas que les gusta ver los videos y pues gracias a ustedes bueno eso es lo que les quería decir darles las gracias por el apoyo que me están dando y esperemos que me sigan apoyando para poder llegar al millón en verdad si se puede si no pues ni modo pero el propósito de este canal es de que ustedes aprendan a como reproducir las plantas y a como darles cuidado en este video les enseñé de como ustedes pueden bueno en el anterior más bien les enseñé de como ustedes podían sacar esquejes de las plantas y como ustedes las podían reproducir y de esta son esta es la seña de como ustedes la pueden reproducir y hacer que sus plantas sean más si usted vende plantas bueno usted va a poder sacar más ganancia porque de una planta que compre usted va a poder reproducir bastantes y así de esa manera pues hacer un poquito de dinerito para los tiempos difíciles que vivimos bueno esta fue la segunda parte del video que hice al comienzo de este video y como siempre pues los saludos a su amigo Chudín que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin chau ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?